¡Dicen 32.040 millones! ¡Chicel, no te da la banca! ¡498 pesos! Quiero disculparme hasta ustedes y agradecerles a todos los que fueron al banco, a depositar a todos nuestros oficiadores. Y entonces nos despedimos con estos amigos a quienes les agradecemos. ¡Con fuego artificial y con alegría! Ojalá cuando transmitan esto la gente ya ha ido al banco o tenga ganas de ir al banco. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que los invitamos a toda la gente para que vayan a la quinta región a poner la plata. No saben culiados si vayan a depositar. Los quiero mucho. ¡Un abrazo! ¡Gracias! 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 Mientras tenga fuerza y la Teletón me necesite, aquí estaré.